te quedas cólera y tu tienes la culpa y tu tienes la culpa déjalo mañana ya me enseña mañana para firmar Pues dice que a veces han dicho a Nora que se venió a caminar. Pero querían firmar. No, venieron a todos. No, cuando se venían a cuarenta y ahora era una mañanita, dice. No, 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 no. Y la señorita quería subir arriba y él lo daba hasta el mercado y ahí nomás se quería bajar. No, es que estaba empachada. O sea, tenía hambre pero estaba así. Ella no se ha llenado. Oye, no, no, no. Ahora hay que tomar siquiera agüita moliente porque no tomó noche. Algún caliente. Algo caliente, molientito puede decir. Pero no puede salir. Sí, él va a salir. Sí, el profesor va a salir.